La luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. La luna, plateada y madura, se miraba en el agua. La luna, plateada y madura, se miraba en el agua. La luna, plateada y madura, se miraba en el agua. Pues sí, pero no por mucho tiempo. Descubrió que su marido la engañaba. ¿Ah, sí? Que se hacía pasar por ciego para retenerla a su lado. Ah, cariño. Entonces lo dejó. ¿Y volvió contigo? Pues no, todavía no, pero estoy seguro de que lo hará. Es cuestión de tiempo, Andrés. Dentro de muy poco tiempo, Marielena estará completamente libre. Y los dos, vamos a poder por fin realizar nuestras vidas juntos, para siempre. Qué bueno. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Tú no debes conformarte con que Marielena te haya abandonado. Tienes que luchar por retenerla. Es que ella no me ama. No me va a amar nunca. Ay, claro, si no haces nada por conquistarla. Si te quedas ahí sentado. Ay, papá. Tienes que hacer que vuelva a tu lado. Que se olvida de Luis Felipe. Ya basta, Graciela, ya basta. Si voy a vivir sin ella, por lo menos quiero vivir con dignidad. Dignidad. Dignidad es una palabra muy vacía, sin sentido. Y además, ¿qué te puede importar la dignidad si al final estás solo? Graciela, no quiero seguir hablando de esto. Marielena no quiere seguir conmigo, ya. Se acabó, no pienso insistir. Bueno, pues si tú te das por vencido, yo no pienso hacerlo. Yo usaré todas las armas que tenga mi alcance, para impedir que ella vuelva con Luis Felipe. Él será mi marido. Pésele a quien le pese. Te lo he dicho hasta la saciedad. Tú no puedes casarte con ese hombre, porque te casas en contra de mi voluntad. Papá, lo siento. Pero Luis Felipe y yo nos vamos a casar. ¿Por qué no desistes? Marielena y Luis Felipe, volverán a unirse. Eso no lo impide nadie. No estés tan seguro. Ah, sí. ¿Y segundo qué piensas hacer? Ya lo sabrás. A su debido tiempo lo sabrás. ¿Ya te vas para el hospital? Sí. ¿Cómo pasó la noche, mamá? Bien. Dormió tranquila. Ay, yo seguro que no pegaste un gozo en toda la noche. Ay, bueno, mira. Traté de darme una manita de gato para ver si me veo mejor. Pero yo no me acuerdo. Solo vine a bañarme, a cambiarme. Y a estar un rato con Valentina. ¿Y por qué no te quedas descansando hoy, Marielena? ¿Verdad que se enfermó a manos paradas? Por las noches te desvelas a su lado. Y luego por el día estás cuidando a Valentina. Oye, tienes que tomarte un tiempo para ti, chica. Sí, ¿verdad? Después, cuando mamá esté completamente bien. Eres tan cerca como mamá. Bueno, de tal palo, de la astilla, ¿no? Bueno, yo me voy que se me hace tarde. Pero de igual forma deberías aprovechar para acostarte y dormir un ratito. ¿Usted? ¿Cómo estás, Meche? Está bien, Meche. Puedes irte. ¿Estás segura? Sí, sí. Y dile a mamá que iré después. Perdona que haya venido hasta tu casa, pero... Necesitaba hablar contigo. Te dije que no vinieras. ¿Es que no entiendes que no quiero más problemas de los que tengo? Marielena. Tú sabes muy bien que necesitaba verte. Mi amor, pienso en ti todo el tiempo. Por las noches te extraño muchísimo. Marielena. Sin ti, mi cama es demasiado grande. Demasiado fría. Sí, Lipe, por favor. ¿Sabes? Me has pasado la noche en Vela pensando... ...haciendo planes para nosotros. Es mejor que no lo hagas. Pero, mi amor... Convéncete, el inicio no puede ser. Se terminó, se acabó. Para nosotros no existen planes, ni futuros, ni nada. Tú, tú tendrás que casarte con... ...con Graciela. No. No, no lo voy a hacer. Ya te dije que terminé con ella y no pienso casarme. Le dije que te amaba, que con la única persona que me casaría sería contigo. Pero eso es imposible. Pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedes fallarle a Graciela. Tienes que casarte con ella. Está embarazada, Luis Felipe. Graciela va a tener un hijo tuyo. ¿Embarazada? ¿Qué? ¿Graciela embarazada? Sí. Pero eso no puede ser. ¿Y por qué no, Luis Felipe? Pues... Tú estuviste con ella. Sí, pero es que... No, 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 no. Es que no puede ser. Eso no puede ser verdad. Necesito pensar. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? Es que... No te das cuenta. No te das cuenta tú de que Graciela va a darte un hijo. Pero... ¿Eh? Pero, Mariela... Es algo real. Es algo que va a suceder en pocos meses. Ella tendrá un hijo tuyo. Una criatura que no tiene la culpa de que su padre sea un machista. Un irresponsable como tú. Es que... Yo no quise que las cosas sucedieran así. Por supuesto que no. Pero así pasaron. Y ahora no puedes cerrar los ojos y fingir que no sabes nada. Aunque sea por una vez en tu vida, tienes que afrontar la realidad. Y cumplir con tu deber. Aunque Dios sea por Graciela. Hazlo por... Por ese hijo que te va a dar. Ese inocente que tiene derecho... A un padre. A un padre que lo quiera. A un hogar. Siempre quise tener un hogar contigo. Tener un hijo tuyo. Tállate, por favor. Graciela solamente fue alguien que llenó un momento de soledad. De rabia. De impotencia. Que soportaba verte lejos de mí. Inalcanzable. Por eso me aferré a ella. Por eso intenté amarla, pero... Fue inútil. No se puede amar a alguien cuando el corazón tiene dueño. Y el miedo te pertenece a ti. Pero es que tú no entiendes que jamás podremos ser felices. Pero es que Graciela... Graciela te va a dar un hijo, Luis Felipe. Eso es lo único que debe importarte. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Que puedes ir por la vida jugando con los sentimientos de los demás? ¿Utilizando a las mujeres para no sentirte solo? ¿Crees que eso... No tiene consecuencias? Pues si las tiene, Luis Felipe. Y en este caso... Muy graves. Marilena. Vete. Vete, por favor. Olvídate de mí. De nuestro amor. Vete. Y cúmplele a Graciela. Y a ese hijo que ella te va a dar. Marilena. De todas maneras, aunque... Aunque lo nuestro sea imposible... Nada podrá cambiar lo que siento por ti. Jamás podré olvidarte. Jamás. Y no me digas que hoy tampoco tienes hambre... ...porque yo voy a pensar que estás enfermo, muchacho. No, mamá. Yo no estoy enfermo. ¿Ay, seguro? Mira, yo mejor le pido a tu hermano que te haga un reconocimiento. Yo no quiero que le digas nada a Javier. Ni se te ocurra, ¿eh? Pero, muchacho. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, tú estás raro, desganado, de mal humor. Claro, ya. Ya sé lo que tienes. Es por culpa de ella, ¿no? ¿Ella? ¿De quién tú hablas? ¿De quién va a ser? De esa mujer... ...con la que tú te habías enredado, la del bar. Y no me mires con esa cara, chico. Porque ya yo lo sé todo. Sé que tú y esa mujer terminaron... ...y a mí me parece de lo más bien. Ay, viejita. Es lo mejor. Mira, yo... Yo sé que tú te sientes muy triste, viejue. Ya se te pasará. ¿Tú sabes lo que tú deberías hacer? Volver con Michi. Claro, mijo. Mira, Michi es una buena muchacha... ...y yo estoy segura de que ella sigue enamorada de ti. ¿Por qué no vas a verla, León? Le haces una visita, hablas con ella... Oye, ¿quién sabe? Ya, yo fui a ver la mamá. ¿Ah, sí? ¿Y cuéntame qué pasó? Javier llegó y... Él me la está quitando. ¿Qué? No, no. No, eso no puede ser. Tu hermano no es capaz de una cosa como esa, ¿sabes? Sí es capaz, vieja. Él siempre ha estado detrás de Meche, vieja. Desde que él y yo éramos novios, ¿te acuerdas? Papá y tú me decían... ...eh, pero ¿por qué estás celoso de Javier? Al final, yo tenía razón. Noche fui a hablar yo con Meche. Y entonces llegó Javier. Si tú hubieras visto cómo se puso el violento, mi hermanito. No, no, ustedes son hermanos, no pueden pelearse. Es que para Javier ya yo no soy su hermano, vieja. Solo soy un rival. Le está dispuesto a todo. Incluso hasta pelearse conmigo. Por culpa de... ...de Meche. Yo no voy a permitir eso, ¿sabes? No lo voy a permitir. Javier y tú son hermanos. Y ninguna mujer... ...ninguna mujer, ni siquiera Meche... ...va a interponerse entre los dos. Yo voy a hablar con ella. Yo la voy a obligar a que te responda. Ahora, ustedes dos terminarán casados. ¡Y punto! ¿Diga? Supongo que tú eres Telma Zocarrás. Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle? Quiero ver a mi marido. Yo soy Lucrecia. La esposa de Nicanor. ¿Qué dice usted? Usted dice que... ...que Niki... ...que Niki es hijo mío. Sí. Es su hijo. No es. No es. No es. El niño que murió... ...era el mío. Niki es tu hijo, Telma. Y te juro que se avergonzará de ti. Que te maldecirá. Que se avergonzará de ti... ...cuando sepa toda la verdad. ¿Estás capaz de engañarme, Lucrecia? ¿Cómo has podido ocultarme eso? Si no me das mi dinero... ...Niki sabrá toda la verdad. Ya lo sabes, Nicanor. Te espero mañana. No faltes. No faltes. Niquel. 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 Niquel es mío. Mi hijo Mamá regresó Y yo... Yo me siento tan raro, Teo Por eso vine a hablarte Tú eres amigo de mi padre Y yo sé perfectamente que tú me puedes entender Con papá no quiero hablar No quiero preocuparlo Haciéndole lo que me pasa ¿Qué es exactamente lo que te pasa? ¿Tuviste algún problema con tu madre? No Problemas no Pero mamá me trata de una manera tan fría Como si en realidad yo no le importara nada Tal vez es una idea tuya, Niki Había esperado tanto tiempo para ver de nuevo a mamá Y ahora la tenía ahí, frente a mí Sentí ganas de correr hasta ella Abrazarla Abrazarla Oír que me dijera cosas de dulces Las cosas que se me dicen a mí Después entendí que me estaba cortando como un niño Que mamá lo que necesitaba era tiempo El tiempo preciso para acostumbrarse a mí Y al instante yo la siento más, más lejada Más lejada No, pero ustedes han pasado mucho tiempo separados Quizás necesiten tiempo para acostumbrarse a estar juntos, ¿eh? Estoy seguro que trato de entender No dejarme llevar por mis sentimientos Es muy difícil No quiero abrazarla Pero es útil que me dan ganas de llorar Y recriminarle su abandono Pero mi hijo, de ella, ¿no? Para mi dote Ese pienso que fue mi culpa Hice algo, Maralo, algo Algo que la dejó de mí Todos estos años sufriendo por él Buscándolo Deseando tener noticias de él Y después pensando que había muerto Y estaba tan cerca de mí, Cano Tan cerca Thelma Es nuestro hijo Y está vivo Pero él nunca me aceptará como su madre Yo lo sé Si lo crees y le dices la verdad Va a odiar a mí No, eso no va a pasar Ella me mostró con decir un saludo, Don, Cano Ella no va a decir nada Yo la convenceré para que no diga nada Por ahora no conviene que Niki se entere Necesitamos tiempo para... Para arreglar esta situación Pero... Si lo que Lucrecia quiere, mi amigo Yo se lo daré Haré lo que quiera Pero no voy a permitir que le haga daño A Niki Contándole las cosas a su manera De todas formas Niki nunca podrá saber que soy su madre Sí, claro que lo sabrá No, Nika, no Después que Lucrecia se haya ido Hablaremos con él Le explicaremos cómo ocurrió todo Estoy seguro de que él entenderá No entenderá, mi amor No entenderá Si Niki sabe que ese hijo mío Me va a rechazar Y yo prefiero renunciar a él, Nicanor Prefiero todo Todo En vez de ver en sus ojos La vergüenza de que soy su madre No, Nicanor No, por favor No quiero que él sepa la verdad nunca Pero Graciela, mi amor ¿Qué es lo que te pasa? Que me has llamado con una voz ¿Tú estás enfermita? Gracias por haber venido, Purita Es que me siento malísima ¿Pero y eso, mi niña? ¿Quieres tomarte algo? Oh, sí, sí Un cafecito cubano Un café para la señorita Y me traes otro té Y otra pastilla de esa para las náuseas, por favor De seguida ¿Y qué es lo que tiene? Ay, Purita Purita, tengo que contarte algo muy serio La verdad es que tú eres la única amiga que yo tengo en Miami Ay, pero por supuesto, mi niña Y puedes confiar en mí Pero tienes que jurarme que no se lo vas a decir a nadie Te lo prometo, hija Si yo soy una tumba Pero cuéntame qué es lo que pasa ¿Por qué estás así con esa cara? ¿Qué es lo que te tiene tan enferma? Purita ¿Eh? Es que estoy embarazada Voy a tener un hijo de Luis Felipe Ay, Dios, no puede ser Así es No, por favor, no puedes decírselo a nadie en la oficina Mira que no quiero que se enteren Y que le vayan a decir algo al Felipe Entonces, él no sabe que tú le... No No quiero decírselo todavía Entiéndeme que yo no quiero que se sienta obligado hacia mí Por este hijo que voy a darle Ay, Gracielita Eres tan buena, mi niña Tan noble Él nunca sabrá el sacrificio que estoy haciendo por él Por favor, Purita No vayas a traicionar mi confianza Tú no le puedes decir a nadie que estoy embarazada Ay, yo te doy mi palabra Aunque me mate Yo jamás diré lo de tu embarazo Tú puedes contar conmigo y con mi discreción Gracias Exactamente por eso es que yo confío en ti Porque eres la persona más seria Discreta y prudente que he conocido en mi vida Gracias Graciela embarazada Ay, mi madre Pero Luis Felipe, ¿cómo es posible que te hayas descuidado hasta ese punto? No te imaginas cómo me cayó la noticia Cuando Marielena me lo dijo no quería morir Y no es para menos Y para colmo es la misma Marielena quien te da la noticia ¿Cómo para querer desaparecer del mapa? Exactamente Tú no sabes lo que eso significa para mí, ¿verdad? Toda mi vida soñé con un hijo Pero tenía un hijo con Marielena Y ahora Ahora que era posible que se había separado de Esteban Ahora que podía estar con ella Viene a ser Graciela la que está en estado, ¿no puedes? Oye, ¿y qué es lo que vas a hacer? Porque ese embarazo lo complica todo ¿Qué estás pensando, eh? ¿Qué voy a pedirle a Graciela que no tenga ese hijo? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Ay, por favor, René Eso jamás No nos sería capaz de un acto tan bajo y tan canalla Yo no soy un irresponsable ¿Qué no sabes? Pero entonces te casarás con ella ¿Llegarás a casarte? Cuando estás enamorado de otra mujer que no es la que será tu esposa Porque estás dado cuenta de que a quien hablas es a Marielena Esa es la mujer de tu vida La única que realmente te podrá hacer feliz ¿Qué vas a decidir Luis Felipe? Te casarás con Graciela y renunciarás para siempre a Marielena Esteban Pero yo Disculpa que haya venido Si yo no quieres que te importume, pero necesito hablar contigo Un momento nada más, por favor, Marielena Iba saliendo al hospital a ver a mamá No demoró mucho No demoró mucho Pero no estoy tal y me dijeron que Carmel esté mucho mejor Así es Espero que pronto le ven de alta Pues me alegra de que todo haya salido bien Lo único que lamento es que al final No le daremos a tu madre el gusto de habernos casado Esteban, yo... No, yo no vine a insistir en eso, Marielena Mire, porque quería ver a Valentina, si me lo permites Por supuesto Lo que pasa es que la niña no está aquí Está en el parque con Quique Ah Bueno, otro día será, ¿no? Oye, Marielena Yo me pasé la noche pensando en ti Y en lo que pasó entre nosotros No más que nada Lo mucho que yo te amo Deberías, créeme Ese amor es sincero, profundo ¿No, amor, qué? Que lo que he sentido por otra mujer en mi vida Por eso me duele lo que pasó Que te hayas enterado de que yo te engañaba con mi ceguera Y ahora... Me odias No, Esteban Yo no te odio No, pero... Algo se rompió entre los dos Y no me digas que es así Antes sentías por mí Bueno, si nunca sentiste amor Por lo menos sentiste afecto, ¿no? Ahora... A ver Me mentiste Me presionaste con tu enfermedad Mucho tiempo, Esteban Así es, Marielena Yo no quiero volver a disculparme Y volver a decirte cuanto lo siento Fui miserable Yo mismo nunca me lo voy a perdonar Pero yo quisiera vivir con la tranquilidad De que tú sí vas a ser feliz Yo no quiero seguir siendo un obstáculo en tu vida, Marielena No te entiendo Muy sencillo Vengo a decirte que eres libre Hablé con los abogados y... Ya están preparando nuestro divorcio Y la luna, la luna Plateada y madura Se mira... Quizá... Fui muy posesivo contigo Me aferré a tu amor como un loco Como... Como si hubiera sido mi última oportunidad Para ser feliz Quería que me amaras a toda costa Yo necesitaba de tu compañía Tanto como se necesita el aire para respirar Y por eso te mentí Por eso hice cualquier cosa para retenerte Qué estúpido fue Lo reconozco ¿Cómo puedo obligarte A sentir algo por mí Que tú sientes por otro espontáneamente? ¿Cómo? Lo lamento Lo lamento, Esteban Yo... Yo hubiera querido corresponderte Amarte como tú te merecías Pero... Pero no puedo No me lo mande los sentimientos, ¿no? Claro No lo entiendo Por eso te pido una vez más que me perdones Así es que cuando... Te acudes de mí Lo hagas con cariño Y que pienses en mí Como alguien Cuyo mayor error fue amarte sin medida Espero que un día me perdones Ya te he perdonado, Esteban Es imposible borrar de mi mente Todo lo bueno que ha sido conmigo Un gran amigo Un compañero incondicional Un padre para mi hija No, Esteban No puedo odiarte Al contrario Siempre te recordaré con cariño Con afecto Como dice Yoli Como el hombre más bueno del mundo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Un punto final Este sueño Con afecto Aunque ya se acabó No yo CC por Antarctica Films Argentina